Hola mi gente bella soy Leni, para lo que es de nuevo welcome to my channel y si no eres nuevo a click al boton y eres parte de la familia, hoy mi gente hermosa le quiero traer un video de algo muy personal y le quiero hablar de algo que me pasó a mi y lo quiero compartir con ustedes para ver si alguien lo puede ayudar, alguien de ustedes quizá no conocen de este tratamiento honestamente yo he buscado mucho video en el internet o en youtube específicamente sobre acutin y hay muy poco video de acutin en español, hay mucho en ingles pero poco en español son una de las razones que quise hacer este video es por eso y otra razón es porque ustedes mi gente bella le pregunté en mi instagram si querían saber mi historia de antes y después de acné, ustedes vieron la foto mía de antes y después y me dijeron si a video, dinos tu historia como te curaste de acné, por esas razones ustedes mi gente bella me vieron el valor de hacer este video vamos a comenzar con lo que es hablar del tratamiento o que lo que es acutin, acutin es una pastilla en base de vitamina A y esto te ayuda a controlar lo que es el aceite que causa el acné, este tratamiento realmente no se lo recomiendan a muchas personas, si tu acné es un acné o tiene espinilla muy poca muy para ti, este tratamiento es para gente que tiene acné súper súper severo y te salen las bolas grandotas y te salen sangre y todo ese tipo de problemas que causa el acné severo yo comencé el tratamiento de acutin después de que pasé por varios tratamientos, primero comencé con lo que es el antibiótico regular, no me funcionó, luego el doctor mío me recomendó otro tratamiento que es parecido al acné, sorry, que es parecido al acutin pero es más débil, no es tan fuerte como el acutin y comencé a ver un poquito de diferencia en mi cara, no completamente, no mucho pero un poquito, soy ya el doctor mijo y uno más, necesita algo más fuerte y te voy a poner por 6 meses en acutin, la primera semana que yo tuve en acutin no comencé a ver mucho, mucho a diferencia, lo que comencé a ver fue que mis labios se comenzaron a partir, mi piel se resecaba bastante, pero el doctor ya me había aplicado anteriormente que lo que, el efecto que iba a pasar con el acutin. Primer mes me salió un poquito más de acné porque tu cuerpo comienza a sacar las cosas malas que tiene, eso es parte del proceso de limpiar tu cuerpo. Primer mes comencé a ver que me salieron un poquito más de acné más fuerte, más severo, honestamente mi acné era tan feo que cuando yo me dormí en la noche, mi amohada amanecía la marca de mi cara del acné llena de sangre o puntito de poo, es algo bien gross, es algo bien disgusting de hablarlo, pero esa es parte de nosotros o de nosotras personas que sufrimos de acné. Primer mes como estaba hablando anteriormente, el primer mes me sacó más, pero ya el segundo mes comencé a ver realmente el efecto de que comenzó a aplacarse un poquito el acné. Para el tercer mes, voy a estar poniendo fotos como pueden ver, para el tercer mes ya comencé a ver bastante la diferencia, ya comencé a ver que se me secaron, ya no tenía, no me salían y ya no tenía tanto, solamente se estaban curando las que yo tenía, no me salieron nuevas. Para el cuarto mes, mi cara se miraba, mi gente bella, era radiante, no tenía acné, no tenía absolutamente nada, era hermosa, mi cara se puso muy hermosa, parecía, mucha gente me decía, Lenny, you glow, tu cara está tan brillosa, tan linda, y no era brilloso de aceite, sino era brilloso de que estaba bien saludable. Quinto mes, ya lo que eran mis cicatrices, si pueden ver aquí, yo tengo muchas cicatrices todavía, un poquito, pero yo tenía bastantes cicatrices, ya las cicatrices ya no se me miraban tanto, y se comenzaban a ponerse más pequeña, y más pequeña, y más pequeña. Para el sexto mes, ya no tenía ningún tipo de acné. So, ya el doctor mío me paró lo que es el tratamiento, porque solamente el tratamiento dura seis meses, ya para mi último mes, mi cara estaba completamente limpia, y yo tengo casi seis meses que paré el tratamiento, y no me ha salido ni una sola espinilla. Estoy tan contenta, porque ni una sola espinilla me ha salido. Seis meses, y yo le digo a mi esposo, todo el mundo que me conoce, me dice, oh my God, Lenny, tu cara ha cambiado, o como tú lo hiciste, y fue gracias a Aquitaine, esta pastilla de Aquitaine. So, ya ustedes saben un poquito de mi historia, que les quiero hablar, que ustedes pueden, el riesgo de tener Aquitaine, lo que ustedes pueden hacer mediante, que estén en Aquitaine, y como pueden ayudarse con el Aquitaine. Te voy a comenzar a hablar lo que es el riesgo. Aquitaine es algo muy riesgoso de tomar. Por eso, los doctores no se lo prescriben, o no se lo dan a muchas personas, no se lo prescriben a muchas personas, porque tienen muchos riesgos secundarios. Uno de los riesgos secundarios tienen es que pueden tener cáncer del hígado. Ese es el riesgo mayor. El riesgo, nosotros las mujeres, es que los niños no pueden salir deformes. Ese es un riesgo, otro riesgo bien mayor de Aquitaine. Otro riesgo es que pueden tener pérdida de peso, inexplicable, diarrea, y pueden tener lo que es, causa a muchas personas que sufren de, tienen un saliente de contacto, lo que es, te reseca los ojos y te pueden causar problemas en los ojos también. Esos son los efectos secundarios. Todas las pastillas en el mundo entero tienen efectos secundarios. Eso, si tú vas a tomar Aquitaine, tienes que tomar una balanza, vale la pena arriesgarme y poder, maybe me puede causar uno de estos tipos de efecto, o quizá no. Honestamente, a mí no me causó nada. El único efecto secundario es, y eso es totalmente normal en Aquitaine, es la resequedad de la piel, y cuando se cuartean tus labios, y la que tu piel se va quitando, porque está bien reseca. Ese es uno de los efectos que, el único efecto secundario que yo tuve, fue la resequedad de mi piel, la resequedad de los ojos, porque uso lentes de contacto. Otra parte es, que te quema. Si tú vas al sol, cuando tú sales al sol con Aquitaine, el sol te quema, porque tu piel está tan finita, que los rayos del sol, yo soy morena, y yo salía, como, tú se ve como las mujeres blancas se ponen en la playa, que se le está quitando la piel, y yo soy morena. Y yo decía, Dios mío, tengo fotos, voy a poner fotos, como me quemaba la piel, no me ha de salir a la calle. Ya hablé, lo que es el efecto secundario, ahora voy a hablar lo que te recomiendan hacer en Aquitaine. Cuando yo también en Aquitaine, me recomendaron, tomar bastante agua. Número uno, tiene que tomar bastante agua, porque tu cuerpo está deshidratado. Básicamente, el Aquitaine te seca completamente. La otra es, seguir tu tratamiento, y seguir con tu doctor, monitorearte frecuentemente con tu doctor. El doctor tiene que hacerte varios exámenes mediante tu tratamiento. Tercera, no quedar embarazada. Aquí, pueden ver, en la pastilla de esta, te lo dice, no puede quedar embarazada, porque tus niños salen deformes. Si eres hombre, no dejes a tu novia embarazada. Y si eres mujer, no quede embarazada, mientras está en este tratamiento. Si puede ver, cada vez que te va a tomar la pastilla, aquí, cada vez que te tomas la pastilla, te sale una de estas, no quedan embarazadas, embarazada, embarazada, porque ese es uno de los riesgos, número uno, que tus niños salgan deformes. Ok, ya hablé sobre lo que tienen que hacer mediante el proceso de Aquitaine, tomar mucha agua, no quedar embarazada, ponerte bastante bloqueador solar, no a seguir con tu doctor, disculpa, seguir con tu doctor, seguir el tratamiento con tu doctor, monitorearte con tu doctor. Esos son de las, para mí, esos son los consejos, número uno, cuando tú estés en tratamiento con Aquitaine, eso te va a ayudar bastante. Te va a ayudar bastante. So, mi gente, si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren que les siga hablando más, y hago otro video, cuál es tipo de crema yo usé, cómo fue mi, mi rutina de belleza, cuáles fueron los productos que yo usé para maquillarme, los productos que usé para la cara, déjenme saber, y yo puedo hacer un video separado a este, y hablarle qué tipo de maquillaje yo usé, porque yo tuve que cambiar completamente el maquillaje que yo usaba, y lo que yo uso ahora, es totalmente diferente a lo que yo usé en el momento que tomé Aquitaine. Igualmente, el régimen de belleza, el régimen de lo que yo usé para jabón de bañarme, jabón de lavarme la cara, la crema que yo usaba para la cara, totalmente, era diferente a la que yo usé antes de Aquitaine, y después de Aquitaine. Cuando yo estaba en Aquitaine, yo usaba muchas cosas diferentes a lo que yo uso ahora. Realmente, mi gente hermosa, creen que yo le ayudé con algo, o si tienen alguna pregunta, comenten abajo, déjenme su comentario, por favor, de anticipación le voy a pedir, no dejen comentarios feos, no me ofendan, si no me gustó este video, si ustedes piensan que no supe hablar, si piensan que no me supe explicar, no es necesario, honestamente, please, amémonos uno con el otro, no es necesario dejar un mensaje feo, no es necesario ofenderme, este video es para la gente que realmente quieren una opinión, o quieren saber sobre Aquitaine, o quieren saber cómo eliminarse su, Aquitaine para siempre, so, para ustedes mi gente bella, gracias por ver este video, comenten, suscríbanse a mi canal, si no te has suscribido a mi canal, suscríbete, dale click al botón de lado, y eres parte de mi familia, mi gente hermosa, mi mujer es bella, que siempre me dan un mensaje, la quiero mucho, por favor, síganme en mis redes sociales, en Snapchat, en Instagram, para estar más en contacto con ustedes, así ya ustedes saben, si me miran que dos o tres semanas, ahora no he puesto nada, ya saben ahí, que ha pasado con mi vida, y por qué razón, yo no he hecho videos, mi gente hermosa, la quiero mucho, la veo para próxima, y ya, 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 y ya,